El día de ayer, a la altura de la comisaría de Mirones, cercanía al Callao, efectivos del serenazgo de Lima, se enfrentaron a una banda de robacarros. El vehículo logró ser recuperado y vamos a conversar con uno de los serenos que estuvieron en la intervención y que por poco fue herido de bala. Nos fuimos alertados por la comisaría de V3, ya que nosotros contábamos con el apoyo del patrullaje integrado. El vehículo de placa D4X366, Suzuki Plomo, lo encontramos en circunstancias que estamos patrullando, lo encontramos en la mesa, la cuadra 4. El notar la presencia de la unidad móvil y serenazgo, realizan la huida y realizándose ahí la persecución, donde agarraron la ruta de lo que es la colonial. La colonial con dirección a Lima y posterior agarrando a Sarria y dirigiéndose a la avenida Argentina. ¿Cuántos delincuentes había en el vehículo en ese momento cuando ustedes los intervienen y empieza la persecución? Eran tres sujetos. ¿Estaban armados? Tres sujetos que estaban armados. ¿En qué momento y en qué circunstancias ellos abren fuego contra ustedes? En el momento que ya no podían huir con el auto, porque ya el semáforo rojo la había interrumpido y mismas el tráfico que se estaba promontando en ese momento, dejando abandonado el vehículo y dándose a la fuga a pies, el cual se redujo a un sujeto y las dos personas se fueron al rumbo desconocidos. Es en ese momento que estos sujetos disparan contra el vehículo, digamos, para que ustedes no continúen avanzando. ¿Tú estabas manejando ese auto? Sí, yo estaba conduciendo el auto, yo estaba conduciendo el auto, estaba más pensando el momento en lo que estaba realizando el manejo, porque sabe que cualquier cosa se puede atravesar, ¿no? Y tener más accidentes puede tener un accidente de tránsito con el vehículo. Este no es el vehículo, pero la bala impactó en este lugar aproximadamente. Si es que hubiera sido metros más arriba, centímetros más arriba, hubiera sido una pérdida totalmente terrible para él. No es la primera vez que a usted le disparan, ¿verdad? No, no, no es la primera vez. Esta es la segunda vez, ya. La primera vez fue en el año 2013, 2013, aproximadamente. ¿Usted se encomienda a alguien antes de salir a hacer su ronda? No, mayormente a mis hijos, mi familia, ¿no? Es lo que más aprecio a mis familias. David, déjame estrechar tu mano, felicitarte, es un gran efectivo de este lugar. Y con más información, vamos a la edición central de 24 Horas. Adelante, estudio.